Historia de alucinaciones y aparecidos. ¡Uy, qué miedo! ¡Cuidado! ¡Justo hoy, qué miedo! Ahora, las historias de aparecidos son generalmente visiones de alguien que da cuenta del hecho en una crónica. El espectro citado conseguía entidad como tal cuando su aparición era certificada por un segundo personaje que lograba verlo. O sea, si vos ves un fantasma, vas a encontrar, vio un fantasma, qué sé yo. Pero cuando vos lo viste, había otro tipo presente que también lo vio, esa es otra cosa. Ahí estamos en presencia de un fantasma serio. En muchas ocasiones, esa presencia espectral seguía siendo dudosa para los escépticos que desconfiaban del cronista y del amigo. Pero, a veces, una aparición, un fantasma, era visto por una multitud de personas al mismo tiempo. Y ahí sí que es muy difícil de refutar. Bueno, contaremos algunos casos de visiones multitudinarias. Apenas unos datos antiguos, ¿no? Cuentan que en una batalla indecisa y en medio de la violencia y del estruendo, los guerreros griegos creían ver a los hermanos Cástor y Pollux combatiendo en la vanguardia para infundirles valor. Y lo veían todos. Mirá, ahí están Cástor y Pollux. Mirá, mirá, mirá. Y eran fantasmas. Qué sé yo qué era. Claro. Ahora, ¿cuál es la explicación de esto? ¿Cuál es? No sé, porque vos decís, lo vimos todos. Para mí, mienten. No, no, bueno. Mienten todos, señor. Todos a la vez. Todos a la vez mienten. Nunca vio mentira todos a la vez. Yo sí. Bueno, otra historia. Los escandinavos decían ver en medio de las luchas a las Nornas, las damas del destino, que eran los seres que elegían a los que debían morir. Y por ahí estabas en la batalla y la veías a las Nornas. Yo no sé, yo no sé. Y eso lo decían muchos. Si lo digo yo solo, no es nada. Este también la vio, este también, este también la vimos. No, todos la vimos, ¿no es cierto? Sí, yo la vi, yo la vi. La vimos, la vimos. Una historia aparece entre los cristianos. Fue cruzada por Bernal Díaz del Castillo, uno de los compañeros de Hernán Cortés en su conquista de México. Después de haber dado cuenta de una gran victoria, dice Bernal, que el apóstol Santiago, montando un caballo blanco, se mostró a los combatientes españoles y los ayudó a obtener la victoria. Pero Bernal, que era el cronista, ¿no?, de aquellas aventuras, confesó que en realidad él no vio aquella aparición, pero que todos los hombres que estaban con él, sí lo vieron. Y el propio Bernal escribió en su crónica, a modo de lamento, pecador de mí, ¿quién soy yo para ser admitido al favor de ver al bienaventurado apóstol? Él creía que por ser demasiado pecador, no le había sido concedido el don de ver al apóstol Santiago que todos habían visto. Otra aparición para multitudes ha citado el escritor escocés Patrick Walker, a fines del siglo XVII. Sobre él ha escrito Sir Walter Scott. Dicen que por espacio de muchas noches se reunió un gran número de personas en las cercanías de Cosford Boat, a dos millas de la localidad de Danark. Y, aunque parezca absurdo, esta gente se reunía para admirar a unas compañías de hombres marchando en buen orden que, luego de un rato, desaparecían en un destello. Patrick Walker fue y no veía nada. No veía nada. Fue a una de esas reuniones. Sí. Y escuchaba los comentarios. Uy, mirá, ahí vienen, qué sé yo. Y él no veía nada. ¿Y qué? Y los que disfrutaban de esa visión, incluso especificaban qué puños tenían los sables, si eran pequeños o si eran largos, cómo remataban los gorros, si eran negros, si eran azules. Participaban todos de una fiesta espectral, menos Walker, que se quedaba afuera porque no veía nada. En determinado momento, el conjunto de Mirones salió corriendo, espantado por un susto que Walker no pudo sentir. Claro. Porque no veía nada tampoco. Pero para evitar verse expuesto a un peligro que no estaba viendo, optó por Will a toda velocidad junto a los asistentes, que es lo que haría uno. Y así terminó su crónica. Extraordinario. Ese fenómeno en que creyó toda la multitud, sólo puede compararse con un asunto de su gestión. Eso estaba pensando, generalizada. Claro. Bueno, acá hay otro que tiene como protagonista al rey Jacobo I, ¿no? Cuentan que un día el rey Jacobo se plantó en actitud de admiración ante un león de bronce que adornaba la fachada de la residencia de Northumberland y simuló estupefacción cuando hizo notar que el león movía la cola. En realidad, el rey estaba jorobando. ¿Ah, sí? Pero consiguió que un inmenso gentío rodeara al león y que algunas damas se desmayaran, creyendo notar el mismo prodigio. Otros nobles obsecuentes también demostraron admiración y felicitaron al rey por tener entre sus ornatos un león de bronce milagroso. Sí, sí. Así que eso es por Ortiva, dice. Claro, hay más visiones compartidas que parten de gente de poder que visiones compartidas que parten de gente que no lo tiene, ¿no? Bien. Ubiquémonos a mediados del siglo XVIII, por favor. Bien. Algo curioso le sucedió a dos científicos de la Sociedad Real de Berlín. La circunstancia extraordinaria fue mencionada en las transacciones de la Sociedad, una publicación de aquel foro. Johann Gottlieb Gledig era un botánico muy distinguido. Era el director del Jardín Botánico de Berlín. Gledig había descubierto cosas importantes. Por ejemplo, en el Jardín Botánico había una palmera femenina que nunca había dado frutos. En abril de 1749 llevó desde otro país una palmera macho de tal y polinizó las flores femeninas de la palmera y esa fue la primera vez que dio fruto. Con ese experimento, Gledig mostró la reproducción sexual de la planta. Bien. Este Gledig y otro científico, Trenkel, que era catedrático de Historia Natural en Berlín, eran respetados y tenidos por hombres serios, bueno, muy racionalistas, en los comienzos de la ciencia positiva. Un día Gledig y Trenkel atravesaron un salón de la Sociedad de Ciencias y vieron un colega, el señor de Maupertui, de pie inmóvil en el primer ángulo de la izquierda. Era a las tres de la tarde. El problema era que este señor había muerto hacía algunos años en la ciudad de Basilea. Pierre-Louis de Maupertui era un científico enorme, había sido presidente de la sociedad en tiempos del rey Federico el Grande y había tenido extensa comunicación epistolar con Voltaire. En 1736, y con el fin de demostrar el achatamiento de la tierra en los polos que había propuesto Newton, la Academia de Ciencias de París envió a dos expediciones para medir la longitud de un arco de un grado de meridiano. La primera fue al Ecuador, bajo el mando de la Condamine, y la segunda, hemos hablado de señato, la segunda fue a Laponia, dirigida por Maupertui. El éxito de la expedición le valió al Maupertui ser miembro de la Academia de Ciencias de Berlín y más tarde su presidente. Murió en 1759. Como se ha dicho, un par de años después caminaban por el salón Gledis y Frenkel y se encontraron con Maupertui. Dice la crónica. Sobradamente, bien conocían los eruditos las leyes físicas para suponer que el señor de Maupertui podía estar allí presente. Gledis y Frenkel no se sobresaltaron en absoluto. Aunque el espectro de Messier de Maupertui los saludó cortesmente, se miraron entre ellos y le negaron el saludo. Dice la crónica. Ante una pugna para determinar quién de los dos era más animoso en su racionalismo, decidieron no devolver la cortesía y certificar mutua y tácitamente que no estaban ante la presencia de un fantasma. Tan absorbidos estaban los dos en su espíritu científico que llegaron a la conclusión mutua de que esa aparición le había producido la alteración de sus propios órganos y percepciones. Mirá vos, se preguntaron si habían comido lo suficiente, dialogaron acerca si determinado estímulo físico podía provocar la misma visión y concluyeron y concluyeron que sí, que dos personas distintas podían participar de la observación conjunta de lo inexistente. Así no puede prosperar ningún fantasma. Y ningún científico agregaría yo, porque muy tranquilo estos dos giles fueron a ocuparse de sus quehaceres sin detenerse más tiempo para indagar en aquello que habían visto. No sintieron curiosidad, sino que sintieron temor de dejarse llevar por la superstición. Lo único que hicieron fue contarla y el cuento es este que estamos contando. Así termina esta charla acerca de visiones y alucinaciones colectivas. Colectivas. La más genial de las cuales es el famoso milagro de la aparición de la Virgen de Fátima en Cobar de Iría. ¿Cuánta gente la vio? 70.000 personas. Ah, ah, ah. Que vieron que además el sol se oscurecía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, veo que en los bosques de Miramar, veo que hay un bosque en Miramar, que es el vivero. El vivero. El vivero, encantado. Encantado. No, no, sí, no. En donde ahí todos ven a los ñomos y todos estos seres. Enanos ven. Yo he ido mucho, incluso he ido de noche, pero que no sabía que ahí hay huendes, si no, no hubiera ido. Sí, ahí hay huendes, sí, sí. Lo que pasa es que usted no los ve porque son chiquititos, pero andan... No se estuvo a mirar. ¡Mire bien! No, ahora no voy más. No, mire bien. No, mire la miedo. Los ve todo el mundo que van, ¿eh? Sí. Todo el mundo. Menos yo. Bueno. Yo no, por ahí pensé que era alguno de mis amigos petizos, qué sé yo. No, señor. Quizás usted no es digno de verlos. Ah, pecador de mí. Sí, sí. Quizás es eso. Usted sabrá. Usted solo dijo pecador de mí. Sí, sí. Usted sabrá. Bueno, ¿con qué canción podemos ilustrar esta charla acerca de alucinaciones, fantasmas, visiones colectivas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y con qué podemos ilustrar esto? Val del Duende. Y sí. Ah, sí. Estábamos hablando de los duendes de Miramar. La van a reconocer en la música, seguramente. Muy bien. Pablo Schengler.